Pero es hoy la señal, no creo poderte hablar No ves que ya, crecí, el dolor bien no se va Y tres muros de trasero, no puedo recordar No ves que ya, no fui de... Por favor, me senté, me tomé cinco sabores No ves que atrás se esconde el alma sin que ya se vio Senador, senador, senador Y encontrando una señal, me podrías decir Si me das una señal In this life of wasting time, I've been trying to find my way In this kind of focus, I can find lo que es Y no ves que atrás hay lo que esconde ayer Decime, decime quién soy Decime, decime quién soy Decímelo, que esconde ayer Decime, decime quién soy No soy nada No puedo recordarte No puedo ser, no puedo ser No puedo cansarte No puedo cansarte No puedo cansarte Y no puedo cansarte Tu gente te dirá, aunque no voy a mostrar Nunca lo sabrás, sabrás Tu mamí no lo hará Tu mamí no lo hará, no lo hará Tu mamí no lo hará Cualquier cosa me podrías mostrar Aunque un día estés en el aire Y cualquier cosa me podrías arreglar Quiero no, me voy a crecer Aunque no quiera crecer O no puedo Yo tengo así que llenar Toco vivo antes de que llenar Abrázame así, abrázame fuerte Una vez más ¡Abrázame! 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 ¡Gracias! ¡Abrázame! 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 No hay nadie aquí, no hay nadie Solo es el aliento de mi alma Alimenta mi cabrón Ay, 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 ay No me falta más tiempo, ay, ay Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro andando solo Y si me encuentro andando solo No me importa es mi obsesión No me importa es mi obsesión Y si volando me descubro mi misericordia No me importa es mi obsesión No me importa es mi obsesión No me importa es mi obsesión Si fue ya con tanto tiempo, hay dolor para vos Y cuando cuantas, haces guardada La conciencia, la ilusión A la conquista, ven Y al conflicto, negación No reces por mí No hables, no hables por mí No reces 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 por mí El espejo se vuelve entre tu rostro y la muerte El momento es la casilla Muy bajo deslizas, tocando actuar ¡Wow! ¡Encambies later! ¡Don't know for sure! And I'm trying to realize Que se caminaron, madre, caminaron Los pueblos tras la piedra prometida en Siria Caminaron, caminaron Nuestros cuerpos están mareándose a la línea ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!